La voz joven de New York, sonido chambeley Vamos a comenzar a bailar sabroso Vamos a comenzar de esa manera, ¿sale? Viene lo bonito Vamos a empezar a bailar Con la voz más joven de toda Nueva York, sonido chambeley Toda la familia Bruno, la voz de detalle Ese Iván Bruno, Yanitza Bruno, ese Andresito, la famosa Briseidi Puro Brooklyn Barrio, puro Brooklyn Barrio, puro Brooklyn Barrio Vamos a empezar a bailar Dice, vamos a empezar a bailar Los años van pasando, nuestra trayectoria va aumentando Hay que ser maldito imperio, siguen avanzando Estrellota es el éxito Siempre controlando Vengo a la zona La esquina Príncipe Son puro Teno Juanito Es mío Es el Silver King Es Kink Es el JG River Fecho Es el Andrés Lucido Capulín Polquita el J Vengo a ver a Es el DJ Poki Chao Belay El Junior Es el Memo Mix Es el Superior Ese Marquito Seble Mike y Sony Es el Bachata Lucha Marco El Maldito Ese Camarón Ese Sanquillo Detalle Es el Snow Flaquito Es el Snow Es el Snow Es el Snow Es el Snow El Chino Y el Magic Vamos a empezar a bailar Video filmaciones El Kilo El Kilo El Kilo Quiero que se acompañe Vamos a empezar a bailar El Internacional El Internacional Sonido Caluca Vamos a empezar a bailar Escúchalo Escúchalo Abre la puerta señora Venga el chobo 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 Hasta que el árbol Música Dice José Azul Se nos paran de bailar Somos la organización Sacra Sonidera Sacra Sonidera Sacra Sonidera Esa noche contigo Nos venimos a rebordar Venga ver el chobo Y luego Mario Ortiz En San Peñita Anita La Magui Lupita Liliana Toma Marcos Humberto Pompeya Scrappy Carmona Quintana Ese Grillo Mí Ese Miguel Ese Imancito Dios Hernández El Gaste Vamos a ver Venga el chobo 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 Ese Luis Venga para el rato El Freddy El Jerry El Brian Venga para el Danny Venga para el Danny El Venenoso Ángel De Brooklyn Nueva York El famoso Kevin Y la Venenosa Venga para el fraca Dicen Esa Jimena Chiquita Edelina Esa Jerling Ghibli Vicky Miranda Esa Leona Daisy La Venenosa Mari Puro Puro Venenoso Puro Venenoso Puro Venenoso Oye casa Abra la puerta Señora Mándame te quiero Oye un pedacito Que ya se va Ya se va Quiero volar Música Venga el chobo Venga el chobo Venga el chobo Venga el chobo Dicen que apaguen las luces Que se quemen las bocinas Porque ella viene a representar A la familia Arellano Un saludo chingón Para el más hablado Ángel de Brooklyn Ese rojo El pinche Churrito Saca la mota Churrito Ese flaco Yo Bueno Matatán El Jonathan A eso fue el sonido Cariñosito La más hermosa Esa Y la más tóxica Y la más tóxica La meli Venga pa' la Venga pa' la bimbi Saca los vasos prohibidos Venga pa' la bimbi Puro arellano Puro arellano Puro arellano Ya nos acompaña Ya se va Ya se va Ya se va La voz joven 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 de New York Sonido chambeley Marcando la diferencia